Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, estamos hablando del doctor Diego Seguí del Gen San Juan. Muy buenos días doctor, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez de Radio Alas, de los cronistas de la mañana. Los saludan, ¿cómo le va? Muy buen día, un saludo a ambos y a la obvivencia también. Bueno doctor, ¿quiere tratar de explicar qué está pasando después del domingo con la oposición? A ver, las cosas que son evidentes y obedecen al sistema institucional que tenemos, me refiero a no habiendo obtenido ninguno de los candidatos esa cifra que exige nuestra constitución, que es el 45% absoluto o 40% más un 10% de ventaja, nos conduce a un balotar. Los que nos están escuchando van a saber que el domingo pasado había 5 boletas presidenciales, repasándolas, Massa, como salieron en este orden, no es cierto, Milley, Burris, Charesti y Miriam Bregman. El balotar lo que supone, ante estos resultados, es elegir a los dos primeros. Los dos primeros tienen un porcentaje de 36 y 30%, es decir, tenemos el 66% en manos de ellos dos que van a lo alotar. Ese saldo, digamos, o el resto, que sacó Burris, que sacó Charesti, que sacó Miriam Bregman, que es otro 30 y pico por ciento, es en el que ellos van a ir a buscar los votos, necesariamente, para ir a ganar la elección. Es una paradoja el balotar, porque no son los electores, ni de Massa, ni de Milley, los que van a elegir el presidente, sino los que no lo hemos elegido, los que elegimos a Patricia Burris, los que eligieron a Charesti y los que eligieron a Bregman. Entonces lo que estamos viendo es que los candidatos salen, cada uno con su estrategia, a buscar esos votos. Algunos la harán bien, otros la harán mal, eso lo va a ir viendo el elector. Lo que sí yo te digo es que a la luz de lo que ha venido pasando este año, que nadie, admitámoslo, de los encuestadores o en líneas generales, muy pocos vieron que en La Paz o Milley va a sacar tantos votos, muy pocos encuestadores vieron que en la general Massa se recuperaba. Yo lo que te puedo decir es que ciertamente los electores están mostrando independencia, gracias a Dios, de cualquier acuerdo de cúpula, cualquier acuerdo de estos que estamos viendo, de conversaciones entre dirigentes que dicen, bueno, vamos a apoyar a este, vamos a apoyar a aquel. Yo creo que los electores ya han demostrado tener independencia de eso. Por eso me parece que lo más sensato, nada, es exigirle a los candidatos que nos muestren qué gobierno van a hacer. No te olvides que la ley establece un debate ahora otra vez, en esta instancia del balotaje. Claro, sí, sí, por supuesto. Debo entender que usted todavía no tiene decidido el voto. Bueno, no, yo sí tengo decidido el voto, lo quiero aclarar. Yo no voto por ninguno de los dos, pero sí voy a asistir a las elecciones porque sí, lo considero, además de un derecho, como la ley lo impone una obligación, y yo voy a ir a votar. Pero no, le tengo que decir que en lo personal ninguna de las dos opciones me satisface, es decir, no es, digamos, lo que había votado. Pero más allá de que Patricia Bullrich ayer haya, junto a Luis Petri, invitado a sus electores a votar por mi ley, yo no me siento convocado en esa dirección. Le cambio la pregunta, o sea, dirección a la pregunta, doctor Seguí. Sí, la estructura de puntos, a ver, el mal performant electoral del domingo, ¿era una excusa para que se rompiera la coalición cuando ya la coalición aparentemente ya estaba chota? A ver, lo que vos estás diciendo es, claro, el detonante, digamos, el no haber entrado al balotar, evidenció algo que ustedes como periodistas ya lo venían de alguna manera viendo, creo, y también una parte importante de la sociedad. Macri, que no es una persona que ocupe ningún cargo orgánico en el PRO, pero nadie puede dudar la ascendencia que tiene en ese partido, porque es el expresidente de esa fuerza política, ya venía diciendo que se sentía muy bien interpretado políticamente hablando por Javier Milley. Me parece que antes de lo que hemos visto en el día de ayer, y se comenta, bueno, que esto fue producto de una cena de anteayer, entre Milley, Bullrich, Macri y la hermana de Milley, yo tengo una impresión que esto venía de antes, Daniel, esto venía de antes. Por eso lo digo. Sin ninguna duda. Digamos, como vos lo estás planteando, es decir, que ha sido producto de la derrota. Parece que, da la sensación que venía de antes. Doctor, ¿cómo le va Daniel Núñez? Y él lo saluda, ¿cómo anda, doctor? Daniel, ¿cómo le va? Bien. A ver, sin ninguna duda, esto venía de antes, tal cual usted lo está expresando, pero, a ver, no solamente por parte de Mauricio Macri, ¿no? Recordemos que, a ver, dentro de esta coalición que era Cambiemos, hay varios actores, entre los cuales está el G. Por ejemplo, Margarita Estolvice no habló nunca. Margarita Estolvice nunca salió a caminar, o, de alguna forma, expresarse a favor de Patricia Busi. Lidita Carrió, por otro lado, habló, apoyando a Rodríguez Larreta. Cuando Rodríguez Larreta perdió, se volvió, se llamó a silencio, y cada vez que hablaba, era para dinamitar, justamente, a Patricia Busi, entre otros, ni hablar lo que pasa dentro del radicalismo. Ayer mismo, el señor Morales, presidente del partido radical, dijo que hacía más de un año que no hablaba con una figura importante del PRO, como Mauricio Macri, lo cual esto implica... Como la propia Carrió. Como la propia Carrió, exactamente. Echarle toda la culpa a Macri, me parece que sería un poco injusto, porque hay varios actores que hacían para que esto, si no ganaban, iba a detonar. Y detonó porque no ganaron, sacaron un porcentual bastante importante, pero ni siquiera lograron obtener el resultado que tuvieron por las PASO. Fue por abajo. Hay tantas cosas que le puedo nombrar. Lo delustó, por ejemplo. Lustó una vez que perdió la interna con el primo, con Jorge Macri. Se borró y salió en la foto 48 horas antes de la elección. Y todo el mundo, de alguna forma, dice por abajo, che, está jugando para el candidato de Unión por la Patria. Todo esto, la sociedad lo ve y mucho más quienes estamos en medios de comunicación y nos damos cuenta de que, junto por el cambio, llegaba a las elecciones unidos solamente por esta intención de ganar, pero ya estaba partido, ¿no? Es un buen análisis. Coincido plenamente. Incluso, bueno, nosotros jugamos decididamente por Patricia Bullrich, aún cuando en el caso de San Juan, bueno, fue San Juan, fue La Rioja y Jujuy, los únicos lugares donde Patricia Bullrich no ganó la PASO. Claro, claro, pero a ver, muy diferente fue el trabajo que hizo el GEN en San Juan, muy diferente, se lo vio a un candidato gobernador como es el doctor Marcelo Arancibia, seguir trabajando, poniendo la cara, saliendo en los medios, saliendo en las redes sociales, apoyando, apoyando justamente esta elección que no solamente era que él había perdido ya la gobernación, sino que estaba apoyando tal vez a una candidata que no le gustaba, pero que había ganado las internas, apoyando a los legisladores nacionales en forma abierta, amplia, pero a nivel nacional el GEN hizo nada y poco, yo desde cuando no le escucho a la señora Estoluíse estar en un medio de comunicación, hablar, en las redes sociales, nunca, lo mismo pasa con otras fuerzas, ¿no? Yo coincido en el análisis, hubo mucho dirigente de distintas fuerzas políticas, de PROD, absolutamente todas las que integran el Frente, que luego de la PASO no quedaron integrados en la tarea que exige el respeto de un resultado. Claro, claro. dentro de un Frente. Por eso es que muchos, usted lo debe recordar, dijeron que quizá el primer error que ha tenido nuestro Frente táctico fue haberse metido en una PASO. Claro, claro. Hoy, Selen, he visto opiniones bastante sensatas de dirigentes y hasta de encuestadores. Yo creo que alguna vez con ustedes lo hablamos. Por ejemplo, en el caso de San Juan existía la posibilidad de que tanto Larreta como Patricia Bullrich llevaran una lista única de legisladores nacionales. Claro. Y eso se frustró porque, bueno, Horacio Rodríguez Larreta no lo admitió. Lo mismo ha sucedido en otros distritos del país. En el caso del Provincio de Buenos Aires estamos hablando de lo que define una elección nacional. Horacio Rodríguez Larreta tampoco admitió que Santilli fuera el candidato al mismo tiempo que de él de Patricia Bullrich. Claro, sí, sí, sí. Y ha habido todo un conjunto de errores que habernos envuelto en este PASO la verdad que esto contribuyó muchísimo a que no quedáramos en el Balotage. Esto yo coincido con ustedes. Doctor, también nobleza obliga era que estas desavenencias, estos desencuentros ya venían de larga data. Nobleza obliga la posición que tuvo juntos por el cambio acá en la provincia de San Juan que a pesar de que a nivel nacional se mataban, acá siempre se mantuvieron unidos y fortalecidos y bueno y ahora van a ser gobiernos porque ayer también se han escuchado barbaridades desde Juntos por el Cambio de que no entender lo que les dijo las urnas que hubo un 23% de hubieron dirigentes no sé si lo he escuchado del radicalismo no, no a nosotros nos dirigieron para hacer oposición ¿cómo? o sea que no tenían hambre de ganar hay muchos de esos radicales que son las voces que estamos escuchando que son esencialmente algunos sin responsabilidades políticas relevantes para decirlo con exactitud serán legisladores nacionales tanto sean senadores o diputados distinta es la situación de quienes son de ese grupo la mitad precisamente de gobernadores electos sobre los que les cabe responsabilidad como dices vos a partir del 10 de diciembre y ahí incluyo a Marcelo Riego un gobernador electo ya electo nada tiene que esperar el pronunciamiento legítimo genuino de la ciudadanía entera de la Argentina para consagrar un presidente de la nación con el que se va durante 4 años mantener relaciones porque así funcionan las instituciones si mañana es mi ley el presidente de la nación pues Marcelo Riego tendrá que institucionalmente en beneficio de San Juan tener relaciones con él y si es masa las tendrá que tener con masa claro sin ninguna duda esto es así hay que aceptar el resultado todos apostamos a que fuera Patricia Burri la presidenta pero lo cierto es que ahora va a ser alguno de los dos que no estaba en el frente yo lo voy a rectificar en su última frase todos no dentro del frente algunos apostaron a que Patricia Burri fuera presidenta por lo menos a nivel nacional por lo menos a nivel nacional doctor seguí siguiendo con esta este culebrón son conscientes que también detonando todo esto si se desperdigan acá vamos a un modelo vamos a un modelo al estilo mexicana o mexicano con un unicato un partido único gobernando por vaya a saber cuántos años doctor a ver hagamos este esfuerzo aritmético que es el más fácil para interpretar la realidad masa ha sacado el 36% si uno tiene que entender que hay haciéndole un favor de 4 puntos 6 de 10 argentinos que se han expresado en contra de lo que usted está señalando hay 6 argentinos que incluso están juzgando yo ayer lo decía con otros colegas algo que es lo más importante quizá para todos nosotros ahora los argentinos que es nuestro bolsillo porque masa es cierto es el candidato pero hace un año y unos meses que es quien gestiona la economía de todos los argentinos entonces hace 6 hay 6 de cada 10 argentinos que estamos juzgando que masa lleva muy mal adelante las cosas en esa cuestión que es la más esencial es la economía diaria quiero decirte que si masa eventualmente resultara consagrado este presidente no va a tener ni un día de luna de miel que normalmente cualquier gestión la tiene sea de un intendente de un gobernador de un presidente que empiéndase luna de miel por un plazo de espera hasta que se acomode y bueno se puedan esperar el resultado yo creo que masa si eventualmente es presidente las exigencias van a venir el mismo 11 de diciembre así que no me imagino tal hegemonía en un futuro si no sin ninguna duda la situación económica pero hay cosas que evidentemente a la sociedad poco le importa lo económico doctor es lo de menos porque a ver estas elecciones han dado justamente a entender que la ciudadanía está cómoda como está se acostumbró a la corrupción usted cree que le importó algo de la corrupción del famoso Isurralde Gay o lo del chocolate o lo de Bataki en el banco central o de la señora Galmarini comprando camionetas al doble de lo que va entre otras cosas no le interesa ni le interesó le interesó más recibir el dinero el famoso plan platita y por supuesto planteó una política de miedo de una campaña de miedo que le dio mucho éxito a Sergio Massa la sociedad mire hay un periodista que hace muchos años le hizo una pregunta y le preguntaron ¿qué es la corrupción? ¿sabe lo que contestó? la corrupción es que la sociedad se acostumbre y creo que los argentinos lamentablemente se acostumbraron a la corrupción y no está muy desacertado creo mi compañero cuando le decimos vamos a una política presidencial muy parecida a la de México con un PRI que gobernó 70 años y el peronismo estamos por ahí ¿no? exactamente y con una oposición que no sabe leer lo que está sucediendo doctor a ver vamos por parte en el caso concreto del yate gay al que sumo en general para todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires el chocolate gay a mí me desilusiona muchísimo porque vamos a los números concretos en el partido de Lomas de Zamora de donde es Insaurralde sacó el 50% claro fue más gente a votar y a votarlos a ellos incluso doctor perdón fue más gente a votar más electores que las paso pero los votó a ellos claro el 50% sacó el candidato de Insaurralde que tiene que tiene el doble carácter era el candidato de Insaurralde en Lomas de Zamora y es el presidente de la Cámara de Diputados o Termín involucrado en el chocolate gay claro entonces entender que han sacado el 50% yo tengo que coincidir con ustedes habla de una espantosa tolerancia a la corrupción pero quiero agregarte algo peor y de alguna manera completar el concepto que vos da fíjense ustedes porque han seguido estos dos casos el modo espantoso en el que la justicia de la provincia de Buenos Aires se ha movido ¿cuánto tiempo tardó y esperó incluso que subiera el acto leccionario para llevar adelante los allanamientos los domicilios de los involucrados por eso todo lo que sea necesario del 18 días de que se conoció el caso al tercer día el fiscal ya le estaba pidiendo al juez claro y el allanamiento se hizo 15 días después digo cualquier argentino vos, yo nos vemos involucrados en un caso de esa naturaleza y te lo digo con 35 años abogados la orden de allanamiento no está más de 48 72 horas ahora para la política que son estas personajes esperaron que pasaran las elecciones entonces quiero completarte el concepto actos de corrupción a veces pueden no evitarse ahora la justicia es la que termina consagrando la impunidad estas causas después del resultado electoral esto a mi me duele decirlo me fastidia me irrita me calienta me da asco que seguramente terminen en causas que vayan finalmente al archivo porque se subordina la justicia a esos resultados políticos que vos acabas de señalar que aparecen como contundentes y bien lo has dicho la gente parece no importarle o no entender yo no yo en eso hago un análisis porque me fastidia yo creo que la gente lo ve pero sabes que pasa la gente no entiende que la corrupción le está robando la plata a ellos es decir que a la gente le falta de comprender le falta comprender la gente cree que la plata la fabrican para robártela y no se la están sacando a ellos esto es lo que no termina de comprender la gente pero bueno es lo que tenemos y bueno el peligro insisto doctor creo que vamos camino a vamos por todo gemasterizado versión 2024 2027 doctor y una oposición que está en sus propios mirándose el ombligo básicamente doctor veremos yo soy optimista creo que incluso como ha quedado consagrado a ambos cámaras no tiene mayoría este ninguno de quienes puedan resultar presidentes mucho menos por supuesto si fuera el caso de mi ley este tengo cierto optimismo respecto a la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio que no van a dejarle a Malsa concretar lo que vos estás diciendo estoy casi seguro no puedo poner ni decirte la totalidad si sospecho te lo digo si sospecho por el modo en el que se ha creado digamos la libertad avanza en tan poco tiempo que muchos legisladores de la libertad avanza si no llega a ganar mi ley terminen cooptados por Malsa mirate y estate atento en San Juan después del 10 de diciembre pero sabe una cosa yo veo la otra parte de la moneda doctor estando en plena campaña un año que ha sido electoral y que todavía nos queda otro voto más el mes que viene en San Juan se votó 5 veces 5 veces se ha votado en la provincia de San Juan pero hemos estado todo el año votando en diferentes provincias a las pasos generales en fin la locura del calendario electoral en donde cada uno hace lo que quiera en plena campaña hubieron 2 o 3 sesiones importantes para el peronismo y sabe quien le dio el cuoro el radicalismo lustó y compañía o sea la otra cara de la moneda es que ya están captados muchos radicales por parte de masa y van a tener mayoría porque ahora recuerden en el senado tiene para llegar a tener la mayoría le falta 2 nada más 3 pero entrando con el de San Juan no no pero hay una en Santa Cruz que ellos pensaban que habían sacado 2 sacaron 1 así que están en la misma circunstancia le faltan 3 senadores nada más lo cual le va a ser muy fácil para masa dar vuelta a ese 3 número que le queda para tener el cuoro para poder sesionar y si dan el cuoro quiere decir que van a estar a favor y van a votarle las leyes a masa lo mismo va a pasar en diputado lo mismo va a pasar en el Estado por eso le decía antes de que usted llegue a esa sesión que se está imaginando que suceda lo que probablemente sucederá ya sucedió ayer acá en San Juan el tribunal electoral por resultados que no son muy transparentes el día domingo de las elecciones mi ley en San Juan tenía 2 senadores y resulta ser que ahora tiene uno solo claro si 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 y bueno a ver llamó la atención de que se cortaba el conteo provisorio el día domingo cierto yo el domingo veía por lo que a nosotros nos toca contratar que tenía mi ley y 2 senadores claro si si con 90 mesas menos que no se habían contabilizado de acuerdo a lo que sacaba la información la justicia electoral lo curioso es que lo curioso es que los representantes de mi ley en San Juan como que concedieron la posibilidad de perder un senador es curioso si si muy curioso la última doctor de mi parte por lo menos en la provincia de San Juan la unidad está totalmente garantizada si claro este salvo en el caso creo que Sergio Vallejo que ha manifestado él en disidencia digamos con todos los que hemos integrado el frente que consagró a Marcelo Orrego como gobernador bueno él se ha manifestado públicamente que va a apoyar a Javier Milet y el resto hemos acompañado la decisión que Marcelo Orrego ha tomado con los gobernadores y si en género a nivel nacional de y dejar a la gente que vote a conciencia a quien le parezca cual de los dos mejores candidatos puede ser nuestro futuro presidente y si el género a nivel nacional decide porque todavía no se pronuncia doctor como institución como partido sabiendo que ya estuvo con Sergio Marza Margarita Storvícer también nobleza obliga ¿recuerda doctor? claro bueno el género a nivel nacional decide acompañar a Massa no creo que acompañe a Milet ustedes ¿qué hacen? no, no nosotros ya lo hemos pronunciado acá en San Juan orgánicamente bien la persona de Marcelo Arancibe se encargó de hacer público el documento sí, sí, claro sí, sí que nosotros hemos considerado acá en San Juan es decir nosotros y quiero aclarar no es dejar en libertad porque cuando uno habla de dejar en libertad parece que uno estuviera preso yo te quiero decir yo te quiero decir lo que te dije al principio la gente hace lo que quiere y gracias a Dios hace lo que quiere no está haciendo lo que los dirigentes la mandan a hacer así que nosotros hemos pensado que cada San Juanino en este caso el 19 tiene que votar a quien le parezca quien puede ser el mejor presidente argentino ahora yo le hago la última ¿no? ¿te quedaba algo, Daniel? sí y si decide retirarse de la coalición Juntos por el Cambio o de lo que queda el GEN ¿qué va a hacer acá el GEN, doctor? sabiendo que pueden conformar parte de un gobierno en realidad Juntos por el Cambio se va a mantener a ver la UCR el GEN la coalición cívica no me acuerdo el nombre de la agrupación política que Pichetto encarna han ratificado el peronismo federal el peronismo republicano algo así queda la definición del PRO atento a esta situación que están viviendo el PRO entre Macri y Larreta y Bullrich ¿no? ahora sí le hago la última doctor bueno ya nos adelantó de que usted no va a votar por ninguno de los dos candidatos que quedan para el Valutats ahora le hago una pregunta entre los dos ¿cuál usted considera que es el menos malo? no no es un conjunto de de defectos que se pueden sobreponer entre uno y otro vuelvo a repetirle Massa este nos está haciendo padecer para que lo entienda la audiencia la de Caín 170% de inflación y mi ley a mí me quiere sacar a mí en lo personal me quiere sacar porque yo tengo hijos en el sistema público de educación algo que le dieron los liberales por eso yo digo que este hombre no sé si es liberal liberal era Alberti Sarmiento Avellaneda Roca Mitre y Roca Carlos Pellegrini que sancionaron e impulsaron una ley que es única en el mundo que es la de educación pública la 1140 fíjate que paradójico esos son los liberales argentinos uno que se dice liberal que es mi ley dice que quiere destruir eso que quiere hacer voucher es curioso es raro o al menos contradictorio y te agrego un ingrediente más de de color sabes cuando Argentina rompió las relaciones con el Vaticano que mi ley de alguna manera está instando con la presidencia de Roca efectivamente sabes por qué porque la educación esa pública obligatoria y gratuita era a la vez laica exacto le había quitado el carácter religioso en realidad los encontronazos empezaron con Domingo Faustino Sarmiento ¿no doctor? exactamente entonces no hay que confundir liberal con anarquista claro anarcocapitalista tenemos claro tenemos un candidato anarcocapitalista no liberal otra cosa el liberalismo histórico en la Argentina le ha dado grandes contribuciones te diría una de las quizá la principal contribución que es la educación pública yo eso te aclaro este no es que no quiero ser petulante sino los negocios sino que la verdad que me me atemoriza creo que es el gran patrimonio que tenemos los argentinos que tenemos que cuidar yo he sido docente universitario ¿sabes qué le decía a mis alumnos cuando se plegaban? yo nunca adhería a un paro docente ¿eh? de hablar está bien y ¿sabes qué le decía a los alumnos cuando tomaban la facultad que le decía que estaban destruyendo un diamante que estaba en manos de él que es la educación pública sí, sí, sí pero bueno es la Argentina eso recordemos que dentro de ese diamante surgieron muchas instituciones gracias al peronismo que se llaman gremios y que este diamante que se llama educación pública no solamente está en manos de los alumnos sino también de estas instituciones gremiales que están destruyendo la educación día a día y las pruebas justamente la da cómo está el nivel educativo en nuestros chicos ¿no? por eso por eso fíjate que esto lo rescato de Patricia Bullrich ayer cuando ella dice bueno que hay puntos en los que no está dispuesto a concederle a mi ley más allá de su apoyo que es lo que en su campaña sostenía que son 190 días de clase en toda la extensión del país para todos los alumnos de todos los niveles claro si 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 bueno veremos cómo se presenta y que tiene que ver con lo que usted está señalando claro no respetar la esencialidad de ese servicio por parte de los gremios totalmente doctor le damos las gracias por su tiempo por su atención por esta linda charla que hemos tenido y que tiene que ver con la actualidad de la política nacional y también por supuesto de la provincia de San Juan y como es de costumbre lo vamos a seguir molestando siempre y cuando la información de este nivel la última cortita doctor se ve dentro de en un futuro inmediato dentro del gobierno de la provincia doctor bueno creo que si le escucho se ve dentro de un del gobierno provincial dentro de muy poquito no no eso ya me lo preguntaron otra vez eso sería lo menos relevante lo que si vemos este con mucha expectativa los ratifico se los digo ya por no se si tercera vez es verlo a Marcelo Riego este llevando adelante dos esenciales creo tema de campaña que es volvernos a la constitución del 86 que son dos periodos de gobierno en San Juan y modificar el régimen electoral para ir al sistema de boleta única en eso a mi me va a tener al lado Marcelo Riego de un humilde peón y voy a celebrarlo por muchísimos años más le pregunto cortito ve a alguien de el GEN acá en la provincia de San Juan ocupando algún cargo público alguna cartera pública no 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 sé todos estamos contestes con lo que yo le acabo de decir nosotros la verdad que lo que nos motivó lo que nos sedujo de la propuesta de Marcelo Riego son estas dos cosas esenciales que te acabo de decir que son institucionales me parece que es el mejor legado que el gobierno de Marcelo Riego le puede dejar a la provincia ahora sí doctor le damos las gracias por su tiempo por su atención y tener justamente estos minutos bastantes minutos de charla para con los cronistas de la mañana muchísimas gracias y un abrazo un abrazo para ustedes un gusto muchas gracias fue el doctor Diego seguí charlando con los cronistas de la mañana Daniel una cortita